Muy buenas superhéroes, bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a hacer una entrevista a uno de los mejores patinadores de freeskate en España, Nicola Torelli. Bienvenido al canal. Gracias, un placer estar aquí. Bueno, el placer es mío. Y bueno, cuéntanos un poco quién eres, tu pasado, quién es Nicola. Bueno, Nicola es un patinador. Me gusta mucho patinar. Empecé desde pequeño, con creo cinco años, hasta los once. Y iba siempre patinando, pero no conocía mucho del mundo del patinaje. Entonces solo me ponía los patines y me iba ahí dándole vueltas, saltando unas escaleras, nada especial. Pero me gustaba mucho. Después paré, que los patines me iban pequeño. Nunca los compré otra vez, hasta los 23, 24 años que me fui a Londres para trabajar. Y cogí los patines porque quería explorar la ciudad. Y me enamoré completamente. Porque me gustaba mucho el snowboard. Y cuando puse los patines otra vez, me dio esta sensación de, no sé, algo similar. Coger el canto y ser libre de ir por la ciudad, hacer movimientos con tu cuerpo. Y me enamoré y desde ahí no paré de patinar hasta ahora. Bueno, sigo. Qué bueno, tío. Es que me parece curioso, ¿no? Que dijeras, en Londres además, que es una ciudad, a mi gusto, poco amigable con los patinadores, ¿no? Y ya por el tiempo que hace, los coches. Y normalmente cuando una persona quiere desplazarse por la ciudad es bici, ¿no? O, bueno, transporte público, moto. Pero patines requiere un carácter, ¿no? Que te dé un poco igual el que dirán o caerte o... Sobre todo si estás empezando, patinar por la ciudad es duro, ¿no? Es que a mí siempre me gustó este, no sé, tirarme en cosas un poco así, que no sean tan sencillas. Claro. ¿Sabes? Entonces, como ya sabía que podía moverme en los patines, dije, vale, voy explorando la ciudad con los patines. Y porque esta gana de patinar siempre seguía en mi mente, pero en mi ciudad, en Italia, Ancona, es una ciudad pequeña, no están personas que patinan, aparte de ahora los de Slalom. Pero hay mucha gente en Ancona patinando en Slalom. En Slalom. Y artístico. En las calles. Conero. ¿Conero, ¿cómo es? Conero Slalom. Conero Slalom. Sí, Conero Roller, algo así. Conero Roller. Y... Pero en las calles no existen. Entonces, como yo nunca encontré el ambiente para hacerlo, y en Londres sí, porque claro, después de ponérmelos e irme un poco, encontré London Friday Night Skate, que hacía rutas todas las semanas. Y ahí dije, guau, mira la gente, está, ¿cómo se dice? Vale, muchas personas patinando y me enamoré. Y cuando empezaste, porque dices que te enamoraste porque viste muchas personas patinando, pero empezaste mirando algún vídeo por YouTube o algún referente que dijeras, quiero patinar como él, algo así. Yo, al principio, quería ser agresivo, porque había empezado a ver vídeos de agresivo y me gustaba. No sabía tampoco que existía el free skate. Pero ahí en Londres, pero ahí en Londres encontré a esta gente y hacían free skate y dije, guau, esto me encanta porque puede estar más libre y irme por la ciudad. No sé, un feeling que me siento más cerca. Y empecé con Germán, él fue el primero que me mostró los derrapes y yo como, guau. Y después creo que uno de los primeros que influyó mucho en mi estilo fue Pablo Soler. Sí. Cuando lo encontré. Tengo que hacer una entrevista con él también para el canal, es un crack. Y su forma de patinar, control, el modo de moverse, yo me dije, guau. Y esto me influyó mucho y también Rui. Rui, que vive aquí en Barcelona, que él patinaba agresivo, ahora patina de free skate. Él también tiene un estilo muy guay que sí, me dieron muchas ganas de así, coger un buen estilo de patinar. Sí. Hacerlo en un modo que se vea guay. Es que eso te iba a decir, tu modo de patinaje, o sea, tienes un estilo muy trabajado me parece. O sea, no es como, por ejemplo, que hay patinadores que los ves que su patinaje está centrado en mejorar técnicamente. En hacer algo más difícil, ¿no? Sí. Como hacer un salto más grande, o en el salón hacer un truco más difícil. Pero cuando veo tus vídeos está todo muy pulido y tiene como un estilo muy trabajado. Sí. Muy estético. Sí, es estético, creo. Para mí, mi satisfacción, claro, llega cuando hago algo de difícil, me siento bien, como recibes mucha satisfacción. Pero si es difícil, pero no se ve bien, porque no lo hago bien, porque no tengo tan control, para mí esto no tiene tan sentido. Porque, no sé, me gusta como que la gente que lo vea sienta y dice como, guau, se ve guay, ¿sabes? Claro, claro. Entonces prefiero hacer lo que puedo controlar bien, en vez que ponerme a hacer más difícil, más difícil, más difícil. Solo crear formas que estéticamente sean bonitas. Y claro, después te va aburriendo y vas a empezar algo más difícil. Sí. Y así es el proceso que sigo, más o menos. Muy guay, tío, espérame. Ah, sí. ¿Cuándo empezaste a patinar? ¿A qué edad? Porque me suena que empezaste ya un poco... Sí, mayor, pero los primeros patines que tenía, tenía cinco años. Cinco años. Entonces ahí ya aprendí como a moverme en los patines y hacer cositas, pero ni sabía que se podía patinar atrás, ni sabía nada de técnico. Entonces cuando llegué a Londres y me los puse, claro, me podía mover, además ir veloz y hacer un t-stop, pero saltar, pero ahí ya está. No sabía que se podía patinar atrás y de hecho el primer día que me los puse ahí en Londres me fui a este centro comercial que estaba cerca de donde vivía y estaban muchos patinadores. Y yo como guau, mira la coincidencia. En la noche yo me voy en un sitio y ahí encontro patinadores y encontré a este chico que hace slalom, que se llama CJ, de Londres. Sí, sí. Y él fue el primero que encontré y le dije como, bueno, ¿me puedes enseñar algo? Y él me enseñó a ir por atrás cruzando y yo como guau. Pero ves, ahora que lo mencionas, CJ es un patinador old school que lleva patinando toda la vida. Y tú, por ejemplo, cuando yo vi primeros vídeos tuyos, fue como un descubrimiento de decir, ¿de dónde ha salido este chico? Porque creo que empezaste muy fuerte y te hiciste como muy, empezaste a patinar muy bien y te hiciste muy conocido en la escena de los patinadores. Y nada, me parece curioso, ¿no? Porque una persona puede empezar más tarde a patinar y aprender muy bien y patinar muy bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que ya es adulto, digamos, y quiere empezar a patinar? Bueno, de cogerlo despacio, sin poner demasiada prisa en el aprendimiento, disfrutando, aprendiendo las bases y, bueno, lo más es disfrutando, ¿sabes? Encontrar tu equilibrio entre entrenar y aprender más cosas, pero también disfrutando porque si no se va a parar la gana de aprender. Y esto también a mí me pasó cuando empezaba a tener, bueno, así como conocimiento en el mundo del patinaje. Yo no me sentía a nivel de lo que la gente pensaba que yo tenía y ahí me salió como la prisa de, digo, vale, si la gente dice que patino bien, ahora tengo que sentirme yo que patino bien. Y ahí ponerse demasiada prisa y presión, un poco está bien, pero no demasiado, ¿sabes? Hay que seguir el proceso. Totalmente, hay que disfrutarlo, si no te quedas estancado. Bueno, esto más que una pregunta es un comentario. Aparte de tu patinaje, tu estilo, digamos, personal de vestir y todo, también es como con mucho estilo, ¿no? También llevas como joyas y tal. Sí. Y eso también es lo que me gusta. Los patinadores, en realidad, no vestimos de manera muy técnica, como, ¿sabes? Camisetas de técnicas ni nada, sino que cada uno tiene su propio estilo. Exacto. Y también es lo que me gusta de la comunidad, ¿no? Y tu estilo me parece súper cool. Gracias, tío, gracias. Esto es algo que al principio cuando empecé, antes lo comparaba con el snowboard y pensaba, además, cuando te vas en montaña, tú tienes tu tuta, esta es, ¿sabes? O sea, a lo mejor tienes dos o no sé, pero en los patines te puedes vestir como quieras. Entonces ya... Cómodo. 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 Pero sí. Aunque te sientas cómodo, pero ya es como más libertad de crear una forma que sea estética. Por ejemplo, están personas que tienen un estilo de patinar en un modo, se veas tener un modo y crean un... como que sea, un paquete... un... esquinaje. Totalmente. Entonces, coges lo que te gusta, lo juntas para crear un producto que sea... que sea guay por la gente. ¿Qué harías si no pudieras patinar? Eh, tío, me lo he pensado bastante veces y reconectado al arte creo que siempre me... 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 pondría... ¿Te pondrías? Me pondría a... a hacer algo de artístico, porque... he intentado a... antes trabajaba de enfermero, me fui a Londres para trabajar de enfermero y... seguro que fue un trabajo que me dio mucho, pero no me permitía de expresarme... de expresar esta forma más artística y creativa. Entonces, si no pudiera patinar, eh... no sé, me... me... me pondría a pintar o a escribir o... A trabajar en algo que pueda crear, no sé, en el mundo de la moda o de... los vídeos o... de lo que sea, pero algo que se pueda crear, eh... algo artístico. Es curioso porque, en realidad, eh... lo que es el patinaje... hay la parte creativa, la parte artística, pero también es un deporte... es un deporte, es un ejercicio... Sí... Y a nivel físico es... es demandante, o sea, tú estás fuerte... por patinar. Tienes las piernas fuertes, tienes... eh... una resistencia cardiovascular... y sin embargo... si no pudieras patinar... te... te acogerías a eso artístico. Lo cual me hace pensar que, en realidad, eh... cuando patinamos, lo hacemos por gusto y es una... un hobby, en tu caso, ¿no? muy artístico... pero que al mismo tiempo te mantiene en forma y te da salud. Exacto. Y te da salud. Y eso es... algo que viene como gratis. Gratis. Porque en realidad, si lo entiendes, ¿no? Lo haces con otro intento. Exacto. No vas a un gimnasio a entrenarte, sino que estás haciendo algo que te gusta y, además, te da esa parte que no tiene precio. Claro que encontré dificultades en este percurso y sigo encontrando porque noto que... noto siempre más que... es gratis, pero... no tanto. O sea, que... a veces la cuenta llega después. Entonces, tú le dices, vale, yo hago así artístico y todo, pero a lo mejor tu cuerpo no está preparado, no está... a top, entonces... Después te puedes encontrar, ¿sabes? Dolores, lesiones... Ya. Y ahora poco a poco estoy encontrando el equilibrio y he notado, sí, que... que necesito más tener mi cuerpo preparado para... para hacer un... algo así a un nivel como hacerlo casi todos los días. Porque algo es hacerlo de vez en cuando, pero cuando le empiezas a dar todos los días, aunque tenga mucha creatividad, y el cuerpo necesita... preparación técnica. Preparación, preparación, sí. Yo desde... desde que estoy con Judith, mi pareja, que es especialista en actividad física, lo tengo clarísimo. No hay ningún deportista de élite que solo haga su modalidad, ¿sabes? O sea, si haces... yo qué sé, futbolistas, pues tienen que hacer mucha preparación para preparar el cuerpo tal. Patinador es lo mismo. No puedes solo patinar porque la espalda te va a doler, las piernas... tienes que hacer al menos una o dos sesiones por semana de... pues movilidad, musculación... O sea, cosas... De reset también como... o sea, a veces me siento como que... sigues patinando, el cuerpo se acostumbra como a posturas... y a cosas que... puede ser que están bien ahí, pero tú te las llevas también en el día a día... Sí, sí, sí. Y entonces hacer algo así que te... te da... te dé como un reset de tu cuerpo... Sí. Esto lo necesito. Entonces lo veo mucho. Si no... si no hago nada fuera del patinaje, no puedo patinar a... a top. Me ha hecho gracia porque me has recordado cuando tenía, no sé, 16, 17 años, que había veranos cuando no tenía que estudiar, que era patines todo el día, solo me los quitaba para ir a dormir. Y claro, alguna vez, después de patinar todo el día durante varios días, te los quitas y no sabes caminar, tío. Sí. Que eres un bicho raro, o sea, no... es... es muy raro. Y también como que la gente dice... oh... como la gente que se siente vieja o no siente su cuerpo que... que no... no responde como respondía antes... y es claro que... si... de niño abusas mucho. Entonces abusas, abusas, abusas... pero hasta un punto que... no es que no puedes hacer lo que hacía antes... pero es que tu cuerpo no puede más recibir abusos... entonces hay que encontrar este equilibrio de... bueno, cuidarte de tu cuerpo y seguir haciendo cosas. Claro. Y esto... creo, sí, ahí encuentras tu equilibrio. Muy bien, tío. También una cosa que me ha llamado la atención es que, para empezar, te veo una persona muy humilde, ¿no? Como siempre, yo qué sé, ves a alguien haciendo algo guay y es como... guay... le expresas, ¿no? Que guay es lo que estás haciendo... como también agradecido con todo, ¿sabes? Gracias. Creo que eres una persona muy fácil de llevarse bien, ¿no? Y también muy curiosa. Sí. Como que quieres verlo todo. Demasiado. Haces freeskate y quieres hacer... en este caso, freestyle, ¿no? Que acabamos de tener una sesión juntos y me parece muy guay eso, que quieras abarcar mucho... Sí. Que quieras aprender todo. Y también porque eres muy bueno en freeskate, ¿no? Pero en freestyle slalom estás empezando y no tienes miedo a ser un principiante. Y eso está muy top y me parece genial. Y cuéntanos esa curiosidad y, por ejemplo, qué es lo que te llama del freestyle slalom. Sí. Bueno, yo creo que al final lo que intento hacer es llegar a expresar lo que está en mi mente. Este estilo que veo en mi mente es una mezcla un poco de todo. Es como... y es que también yo me gustan cosas varias. Como me gusta música de todos los tipos. Muy... también a veces contrastantes. Y creo que... lo que me gusta hacer es como... muchas veces poner cosas que normalmente sean reconocidas como contrastantes. Pero llegarlas a poner... a juntarlas en una manera que... que ya no... no tiene este contraste. O que el contraste fluya. Ya. Y... y por esto sí, me gusta aprender un poco de ahí. Me gustaría aprender patinaje de velocidad. Pero, ¿sabes? Ya demasiado. Ya tengo agresivo que aprender. Slalom. Y claro, el slalom... me gusta... aunque no sea un bailerino y no hago baile profesional, pero me gusta mucho bailar. Y creo que el slalom es... es lo que... no sé... es más cerca al baile del patinaje en línea. Y creo que es muy guay que tu cuerpo pueda hacer estos movimientos y... está este patinador chino, Wuka. Sí. Es que... cuando veo él, yo estoy como... ¡guau! Es que te pega ahí. Él baila. Baila completamente, total. Escucha la música y se mueve y... en los patines. Entonces, es algo que me gustaría aprender, no solo para hacerlo en los conos, pero también para... para que me lo pueda llevar en mi patinaje. Porque no sé si... si se puede llamar free skate o... pero... Fusión. Fusión, sí. Una mezcla. Es que yo te lo he dicho antes y ahora lo veo más claro que nunca, ¿no? Con tus respuestas de la creatividad, qué harías si no pudieras patinar... O sea, todo apunta y luego las cualidades físicas y mentales que tienes... Te pega mucho hacer freestyle slalom. O sea, creo que si le metes caña... Tengo que... Puede ser muy bueno, tío. Tengo que... todavía no tengo unos conos. Entonces, primer paso... Tengo los patines mejores y no tengo los conos. Mira. Ya sí. Ahora tienes. Ahora tienes. Así que... Ahora nadie os gusta. No. Me lo pongo en casa y me pongo a hacer slalom. Claro, tío. Claro. Es que también lo necesito para hacer una actividad que... Que sea siempre así que... ¿Cómo se dice? Challenging. Sí, que sea un reto. Que sea un reto. Pero... No de tanto impacto como sea hacer saltos o... Ya. O cosas así como puede ser el agresivo, el free skate y además el agresivo, ¿sabes? Esto lo veo como más gentil por el cuerpo. Puedes empezar más suave. Más suave. Puedes... Y poco a poco. Sí. Menos riesgo de caerte en un obstáculo raro. Entonces lo veo como una actividad que está bien hacer. Y aún me... Esto que me imagino... No lo hago. Lo hice dos veces. Pero como que me imagino una noche. Me pongo un conito ahí a jugar con un cono en casa. Sí. Sí, sí, sí. De hecho está el One Con Challenge. ¿Lo has visto? El de cruzar... De solo un cono. Freestyle en un cono. Ah. Esto. Sí. Ya... Ahí demasiado. Después escucho esto, me sale la prisa. Luego te envío el link a... Yo hice uno. Freestyle. Todo de tipo... Trucos diferentes, pero en un cono. En un cono. Sí, sí. Qué guay. Bueno, tío. Pues... No sé. Yo espero poder verte más. Poder practicar juntos. Lo mismo. Lo mismo. También... Bueno. Si me pongo los flats, también me gustaría aprender algo de free skate. Alguna cosilla así. 100% Ahora no me puedo caer. ¿Qué te pasó? Pero... Ah. Me rompí la muñeca. Me rompí la muñeca, tío. Haciendo un paralelo. O sea... Practicando. No tenía... Tenía cero energía. Y... Lo tiré así un poco rápido. Y me fui para atrás. Y dije... Ah. Está roto. Y corriendo al hospital. Y bueno. Llevo dos meses, pero mira. Ya. Está bien. Sí. Por eso tampoco he dicho nada. Bueno. Tío. Eh... Ha sido un placer... Tenerte aquí. Patinar contigo. Hablar contigo. Lo mismo. Muchas gracias. Y que eres un referente, tío. Lo mismo. A mí yo... Descubrí... Tu... Tu patinaje un poco más tarde. Pero cuando lo vi también... Era como... Wow. Esto me gusta porque... Vi muchos trucos así de footwork. Y... Como... Por ejemplo... Me gusta... Del slalom. Lo que más me gusta es así. Trabajo de... Con todos los pies. Los... Los giros de puntas y todo. Es... Es volver a... A la conversación de antes. Como... Si después haces el más difícil. Pero te quedas ahí recto y... Y no se ve nada de... Especial. Ya. No... No me mola tanto cuanto ver como algo más sencillo. Espero que tenga mucho flow y como patinas por ejemplo tú. Y esto es algo que me... Guau. Gracias tío. Bueno. Pues... No sé. ¿Tienes algo... Algo más que añadir? Alguna cosa... No. Creo... Ya estamos. Si queréis ver mis vídeos está mi canal de YouTube Nicola Torelli y también en Instagram. Nicola-Torelli. Vamos a dejar igualmente el link a su canal. También el Instagram. Y bueno tío. Pues nada. Ha sido un placer lo que he dicho. Lo mismo. Lo mismo. Y nos vemos por aquí patinando. Espero que os haya gustado la entrevista. También si queréis ver la sesión de slalom que hemos hecho con este crack. Os dejo el vídeo aquí. Y sin más nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.